¡Pan y queso! ¡Ah, viene Pan y queso! ¡Uy, qué lindo! Mi momento. Un clásico. Pan y queso y a algunos les gusta un poco de salame. ¡Cay! Esto está bravo. ¿Rosy o Chila Gómez? Sí, ¿qué? Rosy. Esta es brava, ¿eh? Yo ya preguntaría si Chila Gómez o varias. Dos grandes arqueros para mí, Chila Gómez. Chila Gómez. Por actualidad, Chila Gómez. Rosy. Qué difícil, che. ¿Qué? Aquel me gusta, ¿viste? No, este está muy bien. Muy bien. Yo voy a elegir a Rosy, ¿por qué? Penales. Porque puede haber penales. Y los penales, Rosy. Buen argumento. Mirá qué vivo que es. Eso te dicen acá vos. No, no hay que pensar. Eso te lo dice Uge que llegó hoy y se piensa que ya maneja todo. Hay que pensar todo. Ojo, Uge. Ha atajado penales Chila. Ojo, Uge. Le atajó a Tebe. No te agrandé, ¿eh? ¿Por qué? ¿Se lo están comiendo? Eh, te están comiendo. Habla para allá. Pero si no lo comen acá, lo comen allá. Sí, lo comen allá. Mira, es mejor. No, pero a ver atrás. Te digo, descuida la defensa o el ataque. Porque, viste, la pasta corta, ¿no? Las aceitunas están secas. Advincula Mura. Está brava, ¿eh? Uf. ¿Cay? Advincula. Y a mí me encanta Facundo Mura. Me parece el mejor junto a Piovi del campeonato. Mura. Dani. Facundo Mura. Se evalúa este campeonato, Mura. Es que si evaluamos el campeonato van a ser todo de Racing, aviso, ¿eh? Claro. Lleva seis meses. Advincula, chavos. La experiencia que tiene este. ¿Cabezón? No, no. No puede ser el chico. Primero porque juega en selección. Claro. Advincula. Y está por jugar mundial. Advincula. Pero por eso el criterio. Me aseguramos que nos pedían a Musto para la selección. El doctor Mura. El criterio. Nos mira siempre el papá de Facundo. Está en Citibel. ¿Al doctor? Sí, sí, sí. Un abrazo grande. Nos mira siempre el papá. Sambra o Sigali a mí me gusta mucho. De hace rato. Lo pedí en la selección. Siempre, bote. Siempre. Siempre me gustó Sigali. Siempre. ¿Cay? Es verdad, siempre lo decía. Sambra. Está la poca. La poca bola que te dio. No, nosotros llegué a un crack, Sambra. No, ¿qué tiene que ver? Él dice lo que quería el post. Sigali, Sigali. La era de la madurez le llegó a Sigali. Sigali. Sigali, Sigali. Ay, Dios. Yo tengo que seguir con mi línea. No, no, le contestaba a Fede. Nace así. No, a él. ¿Cómo te iba a hacer eso? Sambra no. Yo, Sigali. Sí, Sigali es un fenómeno. Un fenómeno. Marta hace muchos años. Juega bien, Sigali. Y juega bien hace mucho. No, no, sí. Marcos Rojo y Insuba. ¿Cay? Marcos Rojo. El caudillo de la plata. Marcos Rojo. Sí, sí. Si se serena un poquito, Marcos Rojo. Marcos Rojo. Juega bien Insuba igual. Sí, juega bien. Insuba está jugando bien. Sí, está jugando muy bien. Yo Insuba. Insuba se impuso gracias a la lesión de Mena. Sí, y terminó muy bien. Nos va a dar la contra a nosotros. Pero Insuba, yo lo vi el otro día, me está gustando. No, Insuba está muy bien. Está jugando bien. Otra jugada de Aldo Sibi. Está jugando muy bien. Fabra, Piovi. ¿Cay? Fabra. Piovi. Piovi. En este campeonato, Piovi está muy bien. Le comió el puesto a Mena. Fabra. Seis años de primera de Boca. Claro. Pero están anunciando. Entonces, no es el parámetro. Están con el criterio de Tiro. No se olvidan para el partido que se va a jugar la experiencia que tiene Tiro. Pero el chavo... Cabezón, Fabra. ¿Vos? Fabra. ¿Oscar dijo Fabra? Sí, sí. Yo lo voy a poner en el criterio. Igual el voto no, el voto está bien. Está bien si vos lo desestimas el voto. Uy, qué lindo. Varela, Moreno. ¿Cay? Moreno. Alan Varela. Me encanta. Por influencia en el equipo ahora, en este momento, furiosa actualidad, Alan Varela. Sí, más por gusto que por todo el campeonato. Varela. Moreno, que es un gran campeonato. Contra, cambia el criterio. Claro, jugó un partido. Claro, muy bien, chavo. Moreno. Moreno me gusta. Moreno. ¿Quién elegís vos, Seba? Moreno. Yo dije Moreno. No me gusta votar a uno que no gane. Moreno me gusta mucho. ¿Sabes qué pasa? Jugó un partido. Pero está bien. Sí, me gusta mucho. Bueno, ahí. Uuuu. Paul Miranda. Acá te quiero ver. No, Paul, Paul. ¿Cay? Paul. No, el Lolo Miranda es un campeonato, muchachos, de selección. El Lolo Miranda. Lolo Miranda, uno de los mejores jugadores del campeonato. Uno de los mejores cinco jugadores del campeonato, el Lolo Miranda. Sí, Lolo Miranda. A por los camiones de lugar. Sí, sí, sí. Lolo Miranda. Sí. Es bravo el pollo. Es difícil, ¿eh? No va a todo parejo. Manique eso es eso. Manique eso es eso. Bueno, el partido ya. Uuuu, Alcaraz. Ramírez, Alcaraz. Revelación. ¿Cay? Ramírez. No, pero Cay, la revelación del campeonato es Alcaraz. Bueno, déjalo. Bueno, ¿qué querés? Lo viste, Jalaz. No da como te corrige. Cay, me sorprende, en serio, a mí también. No, muchachos, pero después de batimos. Lo viste a los que vote. Tiene 19 años, Alcaraz. Alcaraz. Yo te doy la razón. La revelación del campeonato. Charly Alcaraz. Es otro de los cinco mejores jugadores del campeonato. Alcaraz. Lejos. Alcaraz, se ganó el puesto. Alcaraz, Charly Alcaraz. ¿Te gusta, Pollo? Sí, me gusta. Medio partido. Pregunto, ¿cómo medio partido? ¿Cómo medio partido? Todo el campeonato. A ver, Pilar. Dale. Migas habrá jugado bien, que no lo tenía en cuenta. ¿No era titulado y se agarró el partido? Sí, claro. Los laterales también. El Racing. Este chico salió de las inferiores. Sí, sí, los otros chicos. Los compró, los compró. No, no, Mura de Estudiantes. Mura de Estudiantes. Los dos. Piovi también vino. Los trajo todos afuera. No, Piovi tiene... Sí, tuvo un antecedente. Los trajo el Mago Capri. No, pero de Carada... Romero, Rojas. Son parecidos, ¿eh? En zurdas. Sí, y también en discontinuidad. Sí. Kai, Rojas. Él me hizo Romero. Yo en esta... Porque también yo creo que por esto de la discontinuidad Rojas jugó muy bien el último partido, pero no tuvo continuidad. Arrancó el torneo silbado. Romero, estoy en toda en contra del Kai. ¿Cómo? Lo dejaría vacante, pero voy a votar a Rojas. ¿Viste el recorrido? Mirá, mirá lo que dijo el Chavo, ¿no? En serio. Son dos jugadores que no me entusiasman lo más mínimo, por lo menos por ahora. Vamos. Voy a votar a Rojas. No, es que son muy... Seba, vos dijiste increíblemente parecidos. A ver, era muy difícil, por ejemplo, Miranda y Paul. Pero acá, también es difícil, pero no... Porque no tienen continuidad, porque son dos futbolistas... Perdón, son dos futbolistas que no, primero, no son titulares indiscutidos. Romero no lo es y Rojas tampoco. Y Rojas también juega en la selección. Bueno, tranquilo. ¿Pero votamos la carrera o votamos la actualidad, muchachos? Claro, se juegan mañana. Y la actualidad de los dos es Rojas juega... No te hablo, le hablo Carlos. No te hablo Carlos. No te hablo Carlos, no vos. No, voy a elegir a Romero. Romero. Romero Rojas. ¿Vos también? A mí Rojas me gusta. Pero coincido con esto, son increíblemente parecidos. Sí, sí, te digo Romero. La pegada también, eh. Digo, la parte buena. Uh, no es tan bravo. No. Villa, Chancalay. Cae. Ah, loco, Chancalay también juega muy bien. Sí, bueno, estamos eligiendo... Son jugadores de Racing. Claro. No, Villa, Villa. Sí, sí. Para mí Villa es el mejor jugador de fútbol argentino. Yo no llego a eso, pero con el criterio que estoy usando, que es elegir el momento ahora, Chancalay es un campeonatazo, pero Villa es el más desequilibrante de Boca. Para mí el mejor jugador de campeonato fue Enzo Fernández, pero en esta elijo a Villa. Porque el negro dijo que era el mejor jugador de campeonato. Que Villa. Claro, por eso no iba tan lejos. ¿Lo entendiste? No es tan difícil. Villa, Villa, Villa. Para mí Bilardo es el mejor técnico de todos, pero elijo a Villa. No, pero están tirando. No, pero están tirando. No, claro. Es una guachada. Bueno, pero están tirando todo. Está bien, chau. ¿Sabés por qué? Aceptala, aceptala. El mejor campeonato es el que se va para Villa. Sabés por qué lo hacen, porque quieren quedar bien con las dos cosas. Es buena tu salida, me ganaste, pero muchachos, no quiero que hagas con nadie. El negro dijo que el mejor jugador de campeonato para él era Villa. ¿Sí? El que me mató, el que hay novio a Racing era el campeonato. Chavo. Digo, pero estoy diciendo porque el negro dijo Villa en el jugador de campeonato. No toman al valer $202 pesos, pero... Pero lo pagas $120. Pero el hijo aceptaba Villa. Ah, el otro se la puso en el camino. Benedetto Copetti. Benedetto. Difícil. Este Copetti. Benedetto es el mejor definidor de fútbol argentino. Es picante. Copetti tiene una función muy, muy importante en Racing, pero muy importante, pero creo que entre los dos, Benedetto. Si tuviera que armar el equipo en el par y queso, elijo a Benedetto. Pero no claren en una cosa o en la otra, porque quieren quedar siempre bien con los dos. Decid uno y punto. Y el otro es un desastre. No, cae, pará. No, no, cae, pará, pará, para no quedar bien. Entonces, yo elijo a Benedetto, vos decís que Copetti es un desastre. Este es la verdad que... Bueno, entonces, ¿por qué no? Estoy diciendo que es mejor, me gusta más él. Bueno, listo. No estoy diciendo que es un desastre el otro. ¿Y por qué entonces voy a querer quedar bien si todos sabemos que estamos hablando de dos equipos top? Sí, ¿para qué aclarar? ¿Para qué aclarar? Para argumentar, para argumentar. Elijan uno y punto. Justamente, para no quedar bien, Kai, para no quedar bien, voy a decir que Benedetto no está en su mejor versión, pero el único igual. Yo, Benedetto, Copetti me encanta, pero Benedetto... No digas así. No digas así que el Kai se calienta. No, Kai. Listo. Oh, Dios. Benedetto. Qué agotador. Ah. ¿Eh? Los dos son buenos ahora. A ver, con argumentos. Que uno mató. Dale, dale. No, me dejó por Batalla porque lo vine defendiendo toda su carrera. Está bien, es coherente. Batalla. Está muy bien, está muy bien. Fernando primero, el rey de Avellaneda. Gago le impuso su idea a su equipo. Fernando Gago. Mejor equipo del fútbol argentino este semestre. Y yo dije que iba a ser la decepción y está en este lugar. Ya está sentado y su equipo juega muy bien. Fernando Gago. Gago. Yo también. Sí, a ver. Sí, son muy bien. Chavo votó desganado. Sí, porque no me cierro. El amigado como técnico me ha demostrado en esto. Sí, sí. Sí. Y Batalla está tratando de enderezarlo. No quiere decir nada, obvio. No, lo enderezó. Sí, lo enderezó. Lo enderezó. Sí, lo enderezó. A ver, la principal diferencia es que uno ya viene consolidado y el otro lo ha logrado en el último tiempo. Bueno, pero el Fanny queso este es buenísimo. ¿Cómo quedó? Porque elegimos los dos. Son 22 o 11 iguales. Y los dos técnicos. Adentro, todo. Y pasa. A ver el equipo que quedó. Tomá. Mirá vos. 6 a 6 con el técnico. Mirá la defensa. Mucho Boca en la defensa. ¿Qué equipo? Esto te marca lo parejo que es el partido. El equipo sería Rocia, Víncula, Sigal y Rojo, Fabra, Miranda, Moreno. El medio de Racing. Medio de la defensa de Boca. El juego de Racing, la contundencia de Boca. Sí. Y la defensa de Boca. Mirá la delantera, Romero, Benito y Villa. Hay una cosa con, sobre todo con los laterales. Porque si vos lo analizás, no como panique eso. Vos decís quiénes fueron los mejores laterales del campeonato. Yo creo que Mura y Piobi arrancan la lista. Sí, sí, sí. Y no están en el equipo. Sí, pero ahí por qué panique eso. El chavo dijo 6 años primera, ¿no? Dijo cómo fue de panique eso. No te gusta este juego, ¿no? No me gusta mucho este juego porque, primero, que muchos, muy parejos. Se divierten los jugadores con esto cuando lo ven. Le encanta. No, le encanta, pero cuando vos le decís, este es el otro que no le decís, te dice, dale, negro. Y ¿sabés lo que te tiran? Con el otro que está al lado de la cama, te dicen, mira, este negro. Y empiezan, este que le erra a los jugadores. Te tachan, te tachan ya. Te tachan la general, te tachan la doble. Dani, a ver, yo te dije, Fabra, Fabra, 6 años en la primera de Boca, lo cual no es poco, y sobre todo en estos tiempos. Ahora a mí me parece Fabra mejor jugado que Piovi. Está bien, pero yo... Piovi, tú. Yo no voy a participar más del panique. Piovi, tú, 6 meses, bueno. Hay una renuncia. No voy a participar más de este panique eso. Porque no me hubiese... Ruggeri renunció al panique eso. No, no me cago. No, no me cago. Ruggeri renunció al panique eso. No me gusta. No es tan grave. Bueno, ¿qué es lo que es? ¿No me aceptan que no me guste? Pero eso es bueno. Llegó Eugenio de regar la plantita y ya metió el panique eso. No venía el panique eso. ¿Tenés en el contrato que no participás? No, ya lo tengo firmado. Panique eso. No participo. Ahora le agrego una cláusula. ¿Cómo se le llama? No, tenés que hacerlo. Una venda. No, no, no. No, no. Me opongo. Pollo, eso juega. A ver, ¿cómo me obligás? ¿Cómo me obligás? Me opongo. ¿Cómo me obligás? Porque, boludo, de verdad te digo, los pibes están... Vendrá Marcelo Espina. No, de verdad, porque los pibes están así. Vendrá Marcelo Espina. Y el hombre definitivo. O sea, va a dormir. Bueno, ustedes que son... Ustedes, para mí, lo tienen que hacer los periodistas. O vendrá Dominguez. El Kai y yo no tenemos que participar en esto. ¿Qué le encantó? No, no. ¿Qué le encantó? A mí lo que me da bronca es que eligen... Para elegir este, primero hablan bien de este, pero me quedo con este. No, pues es Dani. Sí. Kai, Kai, pero pará. Vos querés quedar bien con nosotros. A ver, te hago un punto. Pará, vos te enojas porque nosotros queremos quedar bien. Y vos querés quedar bien con los técnicos. ¿Con quién? Con los técnicos. Eligía a Bataglia porque los... Mirá cómo te dan, ¿ves? Eligía a Bataglia. No, pero en general sí siempre querés quedar bien con los técnicos. Es un poquito cada uno. Claro. Ahí tenés, mirá cómo te da. Mirá cómo te... Ahí tenés, mirá cómo te da, ¿ves?